¡Sorprendido en el milagro! ¿Cómo te llamas? ¡Camina, camina! ¿Cómo caminas? ¡Vaya! ¡Camina! ¡No entendía que es la vida! ¡Existiera por tan puro! ¡Pen, ven! ¡No entendía! ¡Los hermanos! ¡Vocita! ¡Todo el monedón! ¡Pen, ven! ¡Todo el monedón! ¡Ja, ¡aah! ¡No entendía! Puedo negarte Y quiero que me has hecho tan tuyo Y no existe un segundo Que dejes de ser mío Me reflejo en tus ojitos En tu risa y en tus gestos Y no existe un segundo Si te llevo aquí a tu adentro Eres vida de mi vida Un regalo del dios bueno Eres amor verdadero Si tu madre mía que no Me estás enamorando Con besa tu sonrisa Te estás acostumbrando Y no puedo evitarlo Tenerte bien Se te quita Tu amor se ha hecho grande Aunque eres tan pequeño Quise ser tu héroe Tu amigo y compañero No mientes Que eres mi ángel Y si llego a vivir Ay Perfecto Esta caminera Estás flexionando Estás desplazada Estás desplazada No mientes No mientes ¡Aaah! ¡Ay, carajo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh! ¡Avecita! ¡Ay! 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 ¡Levanta! ¡Ey! 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 ¿Cómo te llamas? ¡No! ¿Cómo te llamas? ¡Camina, camina! ¡Ey! ¡Vamos a caminar! ¿Voy? ¡Ok! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos a caminar! ¡Está caminando a flecha! ¡Vamos a caminar! ¡Ajá! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a caminar! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!